Las historias de embarazos adolescentes son de por sí dramáticas y se tornan en tragedia cuando de por medio está la violencia, venga de donde venga. Estábamos súper enamorados, su mamá me conocía, hacíamos tareas en su casa y a veces cuando salían sus papás nos quedábamos solos, veíamos pelis y salíamos de vez en cuando, teníamos buenas notas y pan, de pronto al enterarse que el test salió positivo todo cambió, para nosotros era un secreto hasta que él no volvió más al cole, ya no entraban las llamadas a su celu, lloraba mucho y al final me enteré que él se había ido al cuartel, ya se notaba y en el cole peor, tuve que dejar, mis amigas se alejaron de mí pensando que yo era una mala influencia para ellas, cuando él desapareció a mí no me quedó otra que avisarle a mis papás, se armó un lío, mi papá lo quería matar y mi madre todavía no me ama. ¿Y ahora cómo haces? Ya no vivo con mis papás, ahora vivo con mi madrina y la ayudo en la feria a vender, cuando nazca difícil que vuelva al cole y voy a trabajar para darle lo mejor que puedo. Sé que si yo me hubiera protegido, la historia sería otra. El amor construye, la violencia destruye.